El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Pues te pedimos que en esta mañana Proclame su palabra para este pueblo de Aragón Y que esas palabras Que tú vas a poner en su boca Lleguen a lo más profundo de nuestros corazones Que nos mueva Que nos levante Que no nos quedemos tumbados como nos hablaba ayer Que nos hagan levantar Que nos hagan Proclamar la palabra como lo hace Él Te pedimos que lo bendigas en ese peregrinaje En ese caminar por todo el mundo Llevando tu palabra Te pedimos que lo bendigas de una forma especial Tú Señor nos dijiste que El que deja padre, madre Por llevar tu palabra Tú lo bendices Pues te pedimos una bendición especial para Él Y para toda su familia Que se priva de su compañía De su alegría De su alegría De todo lo que Él transmite Te pedimos esa bendición especial para Fray Nelson Y toda su familia Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos de los siglos Amén Buenos días hermanos Damos con amor Un saludo A la estrella y reina de la nueva evangelización Que nos acompaña como siempre discreta Como siempre amorosa Como siempre madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Para beneficio Para provecho especialmente De quienes se unen a esta asamblea En el día de hoy Quiero resumir brevemente Lo que hemos comentado ayer Nuestro lema general es Renuévame con espíritu firme Y hemos querido Reflexionar especialmente De que es ese espíritu firme Y hemos encontrado Que es una actitud Valiente Fundada en Dios Exactamente la que necesita el misionero Y exactamente la que necesitamos nosotros Para la nueva evangelización La escena general Para esta asamblea Podemos decir que es la transfiguración Porque está Cristo en el centro Y luego tenemos a dos personajes con él Tenemos a Moisés Y a Elías Y lo que hemos hecho el día de ayer Es meditar sobre estos dos personajes Sobre su camino Y sobre sus miedos también Porque viendo como Dios Vence En Moisés El miedo Y como vence En Elías El miedo Pues encontramos que también tenemos mucho de Moisés Seguramente Y por eso Pues nos quedó como tarea Buscar nuestros faraones Pero después de eso Reflexionando en Elías Tuvimos que salir a buscar nuestras retamas A ver donde es que Empezamos sentándonos Y terminamos Acostándonos Tumbándonos Como decís en España Y entonces Hemos dicho Que allí donde uno Termina Agotado Derrotado La frase de Elías es Basta Ya Llegué A mi límite Esto No va más Allí donde uno Queda Derrotado Allí puede sin embargo Empezar la victoria de Dios Un ángel del Señor Despertó a Elías Y lo alimentó dos veces Y ese doble alimento Significa mucho Hoy en la oración El Señor nos decía No cambien de pan Que bello eso No cambien de pan Entonces El primer alimento es Para consolar Y para sanar El segundo alimento es Para que te puedas Levantar Incorporar Comprometer Para que hagas camino Y renueves la alianza Bueno hemos visto Esos dos personajes Moisés y Elías Que estaban A uno y otro lado De Jesús En la transfiguración Animados por esta preciosa Y gozosa oración Del día de hoy Fiados del Espíritu Santo Pues vamos al centro Del cuadro Vamos a Jesús mismo Miremos a Jesucristo Y miremos en Cristo En que queda Este tema del miedo Supongo que vosotros Lo mismo que servidor Aquí presente De inmediato recordamos A Juan Pablo II Que casi tomó Como segundo lema De su pontificado No tengáis miedo Es decir Que ya Desde el año 1978 En que el inició Su servicio En la cátedra De Pedro Ya el veía Con mucha claridad Esa claridad Que el Espíritu Da a los profetas Ya el veía Como existe Ese freno Porque el miedo Es esencialmente Un freno Un freno Que puede ser útil Por algo Los coches Tienen Freno El freno sirve El freno Es importante Si yo voy Por las autovías Sin miedo Y sin freno No se donde acabo Pero no acabo bien El freno El freno se necesita El temor Bien entendido Y eso lo vamos a ver En la enseñanza De hoy Tiene un lugar En la vida humana Por eso En alguna ocasión Dice Jesús Os voy a enseñar A quien Tenéis que temer Es decir Os voy a enseñar A usar el freno Pero El problema De nuestra vida Es que a veces Tiene más freno Que otra cosa Y es sorprendente En la Sagrada Escritura Especialmente En los Evangelios El número de veces Que aparece La palabra miedo O alguna equivalente Miedo Y miedo Y miedo Frenos Por todas partes Complejos Angustias Recelo Prejuicio Escepticismo Es decir Cuando el miedo Se abalanza Sobre la vida Se convierte En parálisis De hecho En un ataque De pánico Una de las cosas Que sucede Es que la persona Se queda paralítica Es decir Paralizada El miedo Nos paraliza Y una iglesia Paralizada No puede cumplir El mandato de Cristo Que es movimiento Ir Eso no se puede cumplir Si el miedo Me tiene Frenado Y quieto Entonces Se puede De verdad Que se puede Hermanos Leer El Evangelio Como la historia De la victoria Sobre el miedo Eso es El Evangelio Es la historia Del miedo vencido O mejor La historia De muchos Miedos Vencidos Miremos Algunos pasajes Que nos vayan Mostrando Por donde va Esto del miedo Que clases De miedos O que clases De miedo Tienen las personas En la época De Cristo Cerca de Cristo En torno a Cristo Y si estamos Atentos Y pasamos La mirada Por los ojos Por las páginas Del Evangelio Lo que terminamos Encontrando Es Que nuestros Miedos Y los de Aquella gente Son muy parecidos Miedo A la muerte Miedo A sufrir Miedo A lo desconocido Miedo A la soledad Miedo Al demonio Miedo A los poderosos Los miedos De ellos Y los miedos Nuestros No son tan Distintos Y la explicación Es sencilla Nuestra naturaleza Es la misma De ellos La de ellos Es la nuestra Por eso No tiene nada De extraño Que las amenazas Que ellos Tenían Desde su naturaleza Noble Pero frágil Se correspondan Con los temores Que nosotros También tenemos Son tantas Las escenas De miedo En el Evangelio Que en algún momento Uno tiene que hacer El inventario Entonces vamos a dedicar Unos minutos A presentar Las escenas De miedo Y el ejercicio Para ti Es ver En cual O en cuales De ellas Te ves Por lo menos Para el caso Mío Creo que en todas En uno O en otro Momento De mi vida Yo me He visto O quizás Incluso Me sigo Viendo Como un Hombre Limitado Y así No me quiere Dios Limitado Por miedos Paralizado En mi temor Pero necesitado Y al mismo Tiempo Con una Confianza Creciente En aquel Que me puede Liberar Tenemos Por ejemplo Esto En Mateo 14 Tenemos El momento En el que Jesús Se aparece Caminando Sobre el agua Lo que me Llama la Atención De ahí Es que En general Nosotros Los varones Tenemos La arrogancia De creer Que el miedo Es un asunto De mujeres Nosotros Somos los valientes Pero mira Lo que dice El texto Del evangelio Los discípulos Al ver a Jesús Andar sobre el mar Se turbaron Se decían Unos a otros Quien es Y de miedo Se pusieron A gritar Se pusieron A gritar De miedo Ataque Ataque De histeria En el lago Y bastante Baroncitos Los presenta El evangelio Pero gritando En ataque De histeria Jesús Jesús Les dice Soy yo No temáis Si en verdad Eres tú Le dice Pedro Mándame ir A ti Ven Y Pedro Se pone A caminar Y que pasa Viendo Viendo la fuerza Del viento Y eso que no Conocía El cierzo Viendo la fuerza Del viento Tuvo ¿Qué tuvo? Miedo ¿Y qué pasó Cuando tuvo miedo? Se empezó A hundir El miedo El miedo Destruyó La fuerza Que lo sostenía La fuerza Que lo sostenía Se llama Fe El miedo Destruye La fe Así como La luz Vence A las tinieblas La fe Vence Al miedo Pero donde Declina La fe Vuelve A crecer El miedo Y esta es una constante Muy importante Hermanos Yo creo que Esta frase Hay que recordarla Donde declina La fe Renace El miedo Así como Donde amanece La fe Desaparece El miedo Donde Declina Vuelve A nacer Podemos Decir Que El miedo El miedo Se parece A esas Malezas A esas Malas Hierbas Que tú Que tú Las puedes Quitar Pero si tú Descuidas Tu huerta Si tú Descuidas Tu finca La habías Quitado Pero Vuelve a salir El miedo El miedo Está Está siempre Está siempre Ahí Y como Cada uno De nosotros Tiene Su propio Semillero De pecados Especialmente Compatibles Porque cada uno De nosotros Tiene Debilidades Muy específicas En algunos Será la ira En otros Será la sensualidad En otros Será la mentira En otros Será la codicia Otro en cambio No se mete Con nadie Yo no me meto Con nadie Nadie se meta Conmigo Se encierra En su egoísmo En su comodidad En su Indiferencia Como cada uno De nosotros Tiene su propia Su propia Cepa Se llama eso Su propia Cepa De pecados Pues que bueno Que nos recuerde Santa Catalina Que esos pecados No mueren ¿Están ahí? Y si uno Descuida la huerta Vuelven A crecer Pues así Sucede También Con el miedo El miedo Renace Ya Pedro Tenía Algo de fe Pero allí Donde la fe Declina El miedo Renace Y con el miedo Se hunde Mateo 21 Los judíos Querían prender A Jesús Pero tuvieron Miedo A la multitud Una de las cosas Que me ha impresionado En el proceso De preparación De esta reflexión Con vosotros Es ver que En los evangelios Todo el mundo Pasa por la experiencia De miedo Todos Mateo 25 ¿Te acuerdas La parábola De los talentos? Esa es la que está En Mateo 25 Entre otras cosas Que tiene ese capítulo Yo por método Nunca doy el versículo Para no ayudar A los perezosos Algo de tarea Te tiene que quedar Mateo 25 Parábola De los talentos ¿Te acuerdas Que hubo uno Que recibió 10 Otro recibió 5 Y otro recibió 1 Si no fue 5 2 y 1 O 5 3 y 1 Lo averiguarás Si miras la Biblia Si no Morirás Sin saberlo La idea es Incomodarte Para que te pongas En movimiento Bueno En todo caso El que se quedó Con uno ¿Qué dice? Tuve Miedo Este Señor Es Es como De malas pulgas O creo que aquí Se dice mala leche Este es como De mala leche Entonces Yo lo que hice Yo lo que hice fue Envolver el talento En un pañito Por cierto Ayer Apareció un pañuelo Para quien no sabe Es el pañuelo Es el pañuelo Del talento Ese Envolví el talento En un pañuelo Abrí un hoyo Y lo metí ahí Oye Oye Que impresionante Lo que hace El miedo El miedo Hace que Entierres Tu talento Donde no Te sirve A ti Donde no Le sirve A nadie Como esta gente Que ya dijimos Que era muy mala Nos está ayudando En el ministerio De música Mira Una de las cosas Que yo me he puesto A pensar Es Perdón que pregunte Así en público ¿Cuántos de vosotros Sois cantantes Profesionales? Por la risa Me parece Que ninguno 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 Es cantante Tu eres guitarrista Profesional Cierto Ah Y tu con este teclado También También Ellos 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 no son Profesionales Pero yo no tengo La menor duda De que tienen Un talento Mira Si el miedo Les hubiera Amarrado A un sillón Si el miedo Les hubiera Amarrado A una butaca Nunca Hubieran puesto Ese talento Al servicio De la oración De la evangelización Nunca Salir Y que nadie Tome esto De modo muy personal Es un ejemplo Solamente Salir de la butaca Y agarrar Un teclado Una guitarra Un micrófono Y pararse aquí Es una victoria Sobre el miedo Ellos no viven De esto O sea que tampoco Les vamos a pagar Oye Mira Sabes lo que hace El miedo Lo que hace El miedo Es Empujarte A enterrar Tu talento Y es que hay un problema Muy grave Cuando uno es cristiano Cristiano católico Quiero decir Por supuesto Hay un problema Muy grave Cuando uno es cristiano Y es que El que es cristiano No puede creer En la Reencarnación Y eso es grave Porque significa Que solo Tengo Una Oportunidad Talento Enterrado Talento Perdido Talento Perdido Para siempre Forever Para siempre Si en ti Si en ti Había Una capacidad De predicación Si el señor Te había puesto eso Y tu tuviste miedo Que van a decir de mi Que va a pasar La gente no me va a creer Te acuerdas Moisés No Esto no va a funcionar Yo mejor A ver Prestadme el pañuelito aquel Pañuelico Y lo entierro Ya me ha enterrado Enterraste Para siempre Para siempre Esto Es tan serio Que da miedo Mira eso Mira eso El miedo Es un instrumento Muchas veces Acuérdate que hay un uso sano Del miedo De eso vamos a hablar después Pero muchas veces El miedo Es un instrumento Del demonio Exactamente Para paralizarte Para frenarte Para que no nazca Para que no crezca Para que no florezca El don que Dios te ha dado O sea que ¿Por qué hay que vencer El miedo? Porque Si el miedo Me gana Lo que pierdo Es demasiado Y lo pierdo Para la eternidad La victoria Sobre el miedo No es únicamente Un asunto De bienestar Es que la iglesia No puede Vivir Orar Evangelizar Desde el miedo Es un asunto De vida O muerto Hermano Hermano Tienes enterrado Por ahí Un talento O dos O diez O veinte ¿Qué tal que ¿Qué tal que en esta asamblea? En la oración ¿Qué estamos haciendo? En la eucaristía ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué tal que el Señor Te diga Ya no más Ya no escondas más Lo que te he dado Que lo he dado No sólo para ti Que lo he dado Para que sea vida Para que dé vida Para que dé vida A otros En una zona Muy desértica De mi país Mi país Tiene Toda clase De climas En una zona Muy desértica La gente Sufre por agua Como es obvio Con ayuda Internacional Se consiguieron Unas máquinas De bombeo Profundo Para sacar agua Porque los pozos Hay que hacerlos Muy hondos Hay que hacer bombeo Profundo Con ayuda Internacional Se consiguieron Unas cuantas De esas máquinas Llegó Un contenedor Un contéiner No sé con cuántas 10 o 20 máquinas De esas Y resulta Que por la burocracia Por la negligencia Y por la torpeza De algunos funcionarios De aduanas El contéiner Pasaba de una bodega A otra bodega A otra bodega Se han arruinado Las máquinas De bombeo Profundo Que yo no sé Cuántos miles De euros Costaron Esa escena Lamentablemente Ha sucedido Muchas veces Y de muchos Modos En muchos Países Esas máquinas Eran para Darle vida A ganados A rebaños Y a personas Esas máquinas Eran para Siembra Pues Se han estropeado Se han estropeado La negligencia El egoísmo El pecado Que hubiera sido Por supuesto Oxidadas Descompuestas Dañadas Ya Se han convertido En basura Miles de euros Convertidos En basura En chatarra Eran para Dar vida Causa Indignación Ahora que Está de moda Ser indignado Causa Indignación Pero no me habrá Pasado lo mismo A mi No me habrá Sucedido Lo mismo Que tal que Dios me haya Dado a mi También Máquinas De bombeo Profundo Tu crees Que cuando Se hace una Oración Como esa Del manantial Tan hermosa Tu crees Que para Hacer esa Oración Es un asunto De pararse Y de cantar Sabes Que es esa Canción La que teníamos Aquí Ayúdame a Buscarla Por favor La del Nadarán Y todo esto Y brotarán Tu crees Tu sabes Lo que es Esa canción Esa canción Se llama Bombeo Profundo Y esa Canción Es Para que Sepas Que la Plegaria Que el Espíritu Santo Te da A ti No es Para que Se muera Entre el Páncreas Y el Intestino Un rezo Hazme Hazme el favor De sacar De debajito Del hígado Y arribita Del apéndice Hazme el favor De sacar Esa canción Hazme el favor De sacar Esa Plegaria Hazme el favor De desenterrar Ese talento Hazme el favor De no De no Dejar Perder La bomba De bombeo Profundo No dejes Perder Lo que Dios Te ha dado Para que tú Saques De tu tesoro En Alabanza En amor En intercesión En plegaria En predicación Bombeo Profundo Bombeo Profundo Porque eso Es lo que Necesita el mundo Bombeo Profundo Tu amiga Tu amiga La que está Embarazada Tu amiga La que está Embarazada Y que ya Tiene Dieciocho Razones Para abortar Necesita Una razón Demasiado Profunda Para arruinar Entre comillas Sus estudios Su carrera Su cuerpo Su prestigio Su futuro Únicamente Por parir Un bebé Ella necesita Una razón Demasiado Profunda Para dejar Arruinar Su vientre Plano Su vida Perfecta Sus noches De juerga Sus encuentros Con amigos Su vida De discoteca Ella necesita Razones Profundas Y si tú No tienes Bombeo Profundo Y eso Lo tienes Que hacer tú Porque tú Eres El que está Aquí Tú eres La que está Aquí Tu amiga No ha venido Tu amiga Está buscando Cuál Cuál es el mejor Día Para ir Al abortuario Tu amiga No está Aquí Pero sigue Siendo Amiga Tuya Y para Llegar Al corazón De tu amiga La que La que ya Tiene La que ya tiene 18 Razones Para abortar Tú no vas A llegar Con cualquier Tontería Tu amiga Necesita Una razón Que salga De las Entrañas Más Profunda Que salga Del corazón Más Profundo Que salga De lo Profundo De tu alma Si tú No tienes Bombeo Profundo Tú Calmarás Tu conciencia Diciendo Bueno Yo ya le he Dicho Calmaste La conciencia Pero no salvaste Esa vida Escúchame La única Manera De Evangelizar Hoy Es evangelizar Perdón si soy muy gráfico Pero es evangelizar Con las entrañas Aquí Aquí Si no te sale Del fondo Del alma Si la gente No ve que te estás Muriendo Por amor A la gloria De Dios Y por amor A la raza De Adán Si no te ven Ese amor Ni te escuchan Eso vale En el mundo entero Pero en esta Europa Tan amada De Dios Vale más La única Posibilidad De que tu amiga Te oiga Es que tu Le hables Desde lo Intimo Profundo Y doloroso De tus entrañas De cristiano De hermano En la fe No dejes No dejes perder Las máquinas De bombeo Profundo No dejes Perder Tus talentos Y esto Tan antipático Que te voy a decir Que no te disguste Pero te lo tengo Que decir El tema No es si tu Calmas tu Conciencia El tema No es que tu digas No yo ya lo tengo Advertido A mis nietos Y ahora te lo digo A mis hijos Decir Decirlo Dice también El libro El catecismo Y el libro El catecismo Está en tu casa Y el que quiera Que vaya Y que lo lea No, no es decirlo Es que tiene que ver Que te estás muriendo Es que tiene que salir De tal manera Y con tal tono De tal modo Y tono Que llegue A la profundidad Del que te escucha Entonces date cuenta Mateo 25 El talento Enterrado La máquina La máquina Estropeándose Antes De que termine De estropearse La máquina Yo te pido En el nombre De Cristo Dale Dale Bombé Saca De ese Manantial Saca De ese río El agua viva Más escenas De miedo Mateo 28 Los guardias Alrededor del sepulcro De Cristo Temblaron Y se quedaron Como muertos Cosa que tiene Su toque de gracia Resucita a Cristo Y casi se mueren Los guardias Marcos Capítulo 5 Marcos Capítulo 5 Me fascina Me fascina Porque Es la región De los gadarenos Otros dicen Gedara Gerasa Hay como varias Escrituras De ese lugar Vamos a quedarnos Con Gerasa Y los gerasenos Acuérdate que había Un endemoniado Y era un endemoniado Tan endemoniado Que nadie podía Con él Dice el evangelio Varias veces Habían tratado De sujetarlo Con cepos Y cadenas Pero él Reventaba Las cadenas Y rompía Los cepos Y no lograban Controlarlo Era Tan espantoso Ese caso Que la gente Ya no pasaba Por ese camino Por no encontrarse Con él Le tenían Miedo Jesús Se va A esa región Exorciza A ese hombre Y sucede Una escena Muy graciosa La gente Del pueblo Vinieron Vinieron a Jesús Dice aquí Vieron al que había Estado Endemoniado Sentado Vestido Y en su sano Juicio Estaba junto A Jesús Era el mismo Que había tenido La legión De demonios Pero Pero ya estaba Sentado Vestido Y en su sano Juicio Parece que el hombre No solía Vestirse mucho Sentado Vestido En su sano Juicio Y al lado De Jesús Llegaron estos Y que paso Dice aquí Tuvieron miedo Ahí si Como el refrán ¿No? Palo Porque bogas Palo Porque no bogas Miedo Porque está Endemoniado Y miedo Porque se curó El endemoniado Oye Que condición Tan triste La de la especie Humana Miedo Porque está Endemoniado Eso se puede Entender Y luego Miedo Porque se curó El endemoniado ¿Sabes? Que tipo De miedo Es ese Es el miedo Ante un Poder Descomunal El miedo Que produce El endemoniado Es el miedo Del daño Posible El miedo Que les produce Jesús Es el miedo Del poder Descomunal Y entonces Jesús Ha sanado A este Que estaba Endemoniado Y la reacción De la gente Es Jesús ¿Por qué No te vas? ¿Qué es eso? Miedo Al mal Y miedo Incluso Al poder Del bien ¿Qué condición Tan triste? Miedo Al poder Hace Unas semanas Estuve En la ciudad De La Paz En Bolivia Tuvimos Un congreso Hermoso Y en la parte De testimonios Un joven Religioso Nos contaba La historia De su vocación Realmente Era una historia Bastante singular Porque este hombre Estuvo metida Estuvo metido En brujería Y en satanismo Impresionante Impresionante Resulta que la mamá Del muchacho Cuando él todavía Estaba Muy de cabeza En el tema Del satanismo No sé cómo Entre lo persuadió Y lo obligó A que recibiera El sacramento De la confirmación O sea Tienes a un satánico Recibiendo el sacramento De la confirmación El muchacho Describe Lo que él vivió Como cuando Estaba haciendo La fila Para recibir El crisma De manos Del obispo Es decir Recibir el sacramento Sentía terror 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 Del obispo Terror De la cruz Y terror De sentir Lo que luego sintió Cuando el obispo Le trazó La señal De la cruz Con el crisma En la frente Él dice Sentí Un fuego Que me quemaba La cabeza Me quemaba El corazón Me quemaba El alma Su conversión No sucedió Con ese sacramento No Otras cosas Sucedieron Pero esa experiencia Yo la relaciono Con esto De Marcos Capítulo 5 El increíble Poder De Cristo Y la impresión El impacto Que causa En este caso En una persona Que estaba Lamentablemente Tan alejada Del Señor Él decía Esa fue una De las peores Noches De mi vida No podía Dormir Me retorcía Me retorcía Y quería Quitarme eso Pero no podía Más escenas De miedo Marcos Capítulo 9 Ellos No entendían Lo que les decía Cristo Y tenían Miedo De preguntarle Miedo Por todas partes Miedo De preguntar Y luego Miedo De entender Miedo De preguntar Y luego Miedo De entender Porque De que Les hablaba Cristo Les hablaba De padecer Les hablaba De la cruz Y están Los dos miedos El miedo De preguntar Porque dirán Que soy un Lento Que soy un Tonto Pero luego El miedo De entender No querían Enterarse Esto es lo que Encontramos Precisamente En el capítulo Décimo Del mismo Evangelio De Marcos Jesús Hablando De la pasión Y ellos No Quieren Enterarse Como Como pasa A veces A los niños Que están Medio Dormidos Y no Quieren Despertarse No Mamá No Así estaban Los discípulos Miedo Miedo A enterarme Miedo A enterarme De que La vida Solo se vuelve Verdadera En el Crisol Del dolor De la prueba De la tentación Miedo A enterarme Miedo Miedo A mirar El dolor A la cara Miedo A mirar El duelo A la cara Miedo A mirar La vejez A la cara Tratar De no pensar Tratar De maquillar Tratar De ocultar Tratar De esconder Tratar De alejar Y vivimos En una sociedad Que trata De no enterarse De no enterarse Donde está El dolor Donde está La injusticia Donde está La pérdida De lo único Que se estima Valioso Porque para ser Recibido Y para ser Amado Idealmente Uno tiene que ser Más joven Que yo Más bonito Que yo Más delgado Que yo Con más cabello Que yo Menos creyente Y fanático Que yo Menos convencido Que yo Entonces ¿Qué le pasa A un sujeto Que podría ser También sujeta ¿Qué le pasa A un sujeto Como yo? Pasa Pasa Que yo soy Lo mismo que le sucede A otros Es mi consuelo Yo soy Yo soy Uno de esos Que no Pertenece Al reino Ni de los Listos Los bonitos Los interesantes Los atractivos Los de moda Los tolerantes Los que están In Los que son Dignos de ser Aceptados ¿Y sabes Que produce La sensación De que no soy O de que No voy a ser ¿Sabes lo que Produce? Miren ¿Y sabes Que hace la gente Cuando tiene miedo Se mata No sé Cómo Está el tema De las Enfermedades Del apetito En España Pero eso está Que crece En mi país O sea Bulimias Anorexias Entonces Entrevistan A una muchacha Que de hecho Se suicidó Porque terminó Muriéndose En su anorexia Y ella La explicación Que daba De sus dietas Extremas Y de sus Estrategias Para vomitar Todo lo que le dieran Como alimento Lo que ella Daba Como única Justificación De su comportamiento Era Si eres gorda No te quieren Si eres delgada Te quieren Tenía miedo A no Ser querida Que lo voy a decir Con otra gramática Tenía miedo A ser No querida Tenía miedo A ser rechazada Y para no ser Rechazada Me rechazo yo Para no ser Excluida Me excluyo yo Ese es el miedo Ese es el poder Del miedo Por eso decíamos Al principio De esta reflexión Que este es un asunto De vida o muerte Literalmente Suicidio asistido Suicidio voluntario Signo de civilización En un país avanzado Que está a la altura De los tiempos Y que permite Al ciudadano Disponer sobre su vida Porque nadie debe Disponer sobre la vida De otro Con ese argumento Nos llevan Donde quieren Pero examinemos Ese argumento Nadie tiene Que hacer soportar A otro Un destino Miserable Una vida indigna Una vida sin sentido Nadie le debe Imponer a otro Que tiene que Seguir viviendo Examinemos Ese argumento Pero examinémoslo Desde este ángulo De la reflexión Que traemos Sabes una cosa Esa persona La de que escoge El suicidio voluntario Muy a menudo Antes de ser víctima De un medicamento Que no es medicamento Sino veneno Con mucha frecuencia Es una sobredosis Bárbara de anestesia La manera como Matan ¿No? Antes De esa sobredosis De anestesia Para suicidarse Hay otra cosa Que la ha matado Soy un estorbo Y el temor De ser un estorbo El temor De que tengan que Tengan que cuidarme Tengan que Tengan que Gastar su tiempo Y su dinero En mí Y tengan que Venir a visitarme Y el temor De descubrir Que tal vez No me aman Ni siquiera Los que yo esperaría Que me amaran Porque ese es Un sufrimiento Espantoso De mucha gente mayor Pero muchísimo ¿Dónde están Aquellos Que yo creí Que me amaban Para no pasar Por la amargura De descubrir Que al fin No me aman Los que yo esperaba Que me amaran Para no pasar Por el desagrado De saber Que tienen que Gastarse en mí Sus tardes Que quisieran Gastar en otra cosa Su dinero Que quisieran Gastar en otra cosa Y su sonrisa Que yo no me la creo En vez de pasar Por esa amargura Inyectenme la cosa Esa y se acabó ¿Qué es lo que ha matado A esos? Los ha matado El miedo Los ha matado El miedo ¿A qué? Al dolor Al desengaño Al absurdo Al sin sentido Eso es lo que Los ha matado Y muerto Ya su corazón Pues maten Estas células Con la cosa Esa Que inyecta usted Inyectenme la doctor Y se acabó esto Pero primero Los ha matado El miedo Por eso La evangelización Salva vidas Porque si ese Ese Que se puede sentir Abandonado De la familia Abandonado De sus fuerzas Abandonado De su salud Abandonado De la paz De su cuerpo Y de su alma Si ese Si ese llega A descubrir Al de la cruz Si llega A descubrir Que la cátedra Del amor Se llama La cruz Y si llega A descubrir Colosenses Capítulo primero Yo voy a Completar En mi Lo que le falta A la pasión De Cristo Y si llega A descubrir Aquello que dice El apocalipsis Como La oración Sube como Incienso Que atrae Bendición Sobre el pueblo De Dios Si ese Llegar A descubrir Esto En medio De las Carencias Que las hay Porque nos Enfermamos Porque envejecemos Porque nos Cansamos Porque nos Abandonan En medio De las Deficiencias Brilla Una luz De victoria Y la vida Se vuelve Otra cosa Y la vida Se vuelve Otra cosa El rostro Más feliz De mi vida A ver ¿Dónde he visto Yo? Decía Maricarmen En su amable Presentación Y luego En la oración De hoy Pues todos Estos kilómetros Que el Señor Me ha puesto A recorrer Muchos más De los que yo He pensado Entre tantos Rostros Entre tantas Culturas El punto Más al sur Donde he estado En este planeta Es Concepción Al sur de Chile El punto Más norte En el que he estado Es Edmonton En Canadá Lo más Exótico Una comunidad De filipinos En la catedral De Kauzun Al sur De Taiwán En todos Esos rostros Que Dios Me habrá Permitido Ver En cual He visto Yo La alegría Más grande Esta es una Meditación Que hago aquí En voz alta Frente a vosotros A ver si Desnudo el alma Y voy aquí Por un minuto En todos En todos Esos lugares En tantas Razas Y culturas ¿Cuál es el rostro Más feliz? Y he visto Muchos Los niños Pues a todos Nos conmueven El anciano Ver una novicia Cuando hace su profesión O ver el muchacho Que va a casarse Y se siente seguro Y que se siente gozoso Y siente Que ha encontrado La reina Más hermosa De esta tierra Y es suya Mira Rostros felices He visto muchísimos Pero te voy a contar Cuál es El rostro más feliz Que yo recuerdo Es una mujer En una silla De ruedas En Santa Cruz Bolivia Yo que he visto Tanta gente Llorar de gozo En alabanzas Yo que he visto Tantos ministerios De música Incluyendo Estos profesionales Yo no he visto Una cara Que se parezca Al gozo De esta mujer Paralizada En su silla De ruedas Bendiciendo A Jesús Y he llegado He llegado En un momento Porque me la he encontrado Varias veces Me han invitado Varias veces allá He llegado Casi a sentir Envidia Porque yo digo Ella está viendo Algo que yo no veo No se puede Tener esa sonrisa No se puede Tener Esa alabanza Si ella No está viendo Algo que yo no veo ¿Qué es lo que ella ve? Entonces nos volvimos A encontrar Te dije que vive En Santa Cruz Al sur de Bolivia Pues se ha ido A La Paz Para el encuentro ese Que tuvimos Con la renovación Carismática allá En La Paz Entre otras cosas A la modica altura De 3.800 metros Sobre el nivel Medio del mar Y me pongo A conversar Con esta mujer Que yo creo Que ella Si sabe Lo que es Alabanza Con respeto Aquí para todos Pero yo creo Que ella Si Ella si sabe Porque la condición De su salud La ruina Que se ha vuelto A su cuerpo No da una razón Para que ella Sonría Como sonríe Es que ahí hay algo Ahí hay una pieza Que yo desconozco Y entonces Me pongo a hablar Con ella Y la explicación No tiene ningún secreto No voy a decir aquí Ningún arcano La explicación Es muy sencilla Se conoce Mejor a Jesús Cuando estás En el lugar De Jesús Así Así Es sencillo Eso es lo mismo Que sucedió A los mártires Jesuitas En Japón El relato De los mártires Jesuitas En Japón Es una cosa Que a mí Me deja Sin aliento Y que De esos También he leído Relatos De martirio Me deja Sin aliento Resulta que En su crueldad Demoníaca Los torturadores Como una última Burla A esta gente Determinaron Hacerles Lo mismo Que ellos Predicaban No dices Que tu Cristo Que tu Jesús Ese Murió en la cruz Pues te vamos a crucificar A ti Y los han crucificado Así los mataron Bueno En ese momento Uno de ellos Ya Despedazado Por el dolor Y a minutos De morirse Hizo una Prédica De la que Otro Felizmente Tomó nota Ay que bello Eso hay que leerlo Mártires Jesuitas En Japón Que puede servir También para orar Por los jesuitas De hoy Así como hay que orar Por los dominicos Y por todos Y el que tenga oídos Para oír Que oiga Oye Este Que estaba ahí Montado En la tortura Espantosa Se pone a predicarles A sus japoneses Y les dice No creo que Ninguno de vosotros Piense Que en una hora Tan grave Como esta Voy a mentir O a ocultar algo Y empieza A contarles Como Jesús Es el Señor Pero muriéndose Con los tres Alientos Que le quedaban A contarle A su gente Jesús es el Señor Acabó su sermón De dos minutos Y se murió Otros dos Que estaban crucificados El uno le dice Al otro Recordando la pasión De Cristo Hermano Estarás Conmigo En el paraíso Están representando La vida La vida De Jesús Y la muerte De Jesús Pero con el Coteo de la sangre De la propia sangre Y el que oyó La frase El que oyó La frase Levantó Lo que le quedaba De manos Al cielo Y sonrió Y el rostro De alegría De ese hombre Quedó tan grabado Que todavía hoy Se recuerda En las actas De ese martirio Entonces la explicación Es muy sencilla Se conoce Mejor a Jesús En el sitio De Jesús Y me estoy inventando Yo que el sitio De Jesús Es su pasión Es su cruz No Un bautismo Tengo yo que recibir Y que angustia Hasta que llegue Y el evangelio De Juan Que es lo que repite La hora Desde el capítulo Segundo Bodas de Cana Mujer no ha llegado Mi hora Y cuando llega El capítulo 12 Dice Jesús Esta es La hora Se conoce A Jesús En el sitio De Jesús En la casa De Jesús Se conoce El amor De Jesús Y la victoria De Jesús En el sitio De Jesús En la casa De Jesús Mi buena amiga De Siena Llamada Ella Catalina Dice Si quieres Si quieres celebrar Boda con Cristo Ya sabes Que lecho De madera Tiene Boda con Cristo Ah si Me voy a unir Con Cristo Cristo El sublime Cristo Alabado El Señor Amén 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 Pero acuérdate Donde suele reposar Acuérdate Que su leche Es de madera Y por lo menos En lo que a mi Concierne Yo no conozco Un rostro Más bello En alabanza Ni de hombre Ni de mujer Ni de niño Ni de anciano Ni de raza alguna Como el de esta mujer Con el cuerpo Hecho una ruina Y el alma Hecha una pascua Eso Se llama La victoria Sobre el miedo La muy querida Muy amada Y tardíamente estudiada Por mi Santa Teresa de Ávila Porque claro Yo me he dedicado Esa es la italiana Santa Catalina Pero estoy Poco a poco Desatrasándome Entonces Ya por ejemplo Me leí completo El camino de perfección De Santa Teresa Verdad que Le da uno Como envidia De esta nación Le da uno Como envidia Y yo digo Pero por qué tanto Para España A ver Jesús Aclaremos Aclaremos un poco ¿Qué es lo que tú Tienes con España? Que esos son Doctores Sobre doctores Y márquez Y pastores Y vírgenes Y digo ¿Pero qué pasa? Luego se me pasa La ira Me sosiego Y digo Lo dio Dios A través de España Pero lo dio Para todo el mundo Entre otras cosas San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz También doctor De la iglesia Fue la razón Por la cual Carol Loctivo Aprendió español Son para todos Los dio Dios En primer lugar A vosotros Pero los dio Para todos Así que también Los dio para mí Santa Teresa Tuvo que abordar El tema del miedo Allá con sus monjas Muchas cosas Se juntaban ahí Entre otras Que como ella Estaba iniciando Lo que hoy Llamamos La reforma Carmelitana Por eso ella Se llama Carmelitas Descalzas Indicación pues De reforma Como ella Estaba iniciando Esa reforma Y como ella Era tan atacada Tan calumniada Como recibía Tanta burla Pues unirse A ese movimiento De reforma Del Carmelo Suponía Nos van a hacer Lo mismo Eso era lo que Sentían Muchas de las monjas De esos primeros Monasterios Y Teresa Pues alcanzó A fundar No se cuantos Entonces Ellas Pues se iban Llenando De miedo Y el que se llena De miedo Se Se paraliza Y el que se llena De miedo Ya no puede Y ya no camina Y ya no evangeliza Y ya no ora Y ya no nada Pues un día En una de sus Reflexiones Dijo Teresa Y está escrito Ahí en el camino De perfección Mientras no Os traguéis La muerte No daréis Paso En la vida Espiritual Y aquí vamos Llegando al final De esta reflexión Y de nuestras Enseñanzas Mientras no Os traguéis La muerte La carta Los hebreos Lo dice Clarísimamente Detrás De todos Nuestros Miedos El miedo A que no me Quieran El miedo A que me Enferme El miedo A que envejezca El miedo A ser Pospuesto El miedo A ser Irrelevante El miedo A ser Inútil El miedo A que se Burlen El miedo A que me Ataquen El miedo A que no Me escuchen El miedo A que me Excluyan El miedo A que no Me incluyan El miedo A que me Recluyan Después de todos Los miedos Después de la lista De todos Los miedos Si uno Empieza a hacer El árbol De los miedos Va llegando A un tronco Y de ese tronco Llega Finalmente A una raíz Y la raíz Y mapa De todos Los miedos Es la muerte Y lo que dice Teresa Sus monjas Y lo que dice Teresa La gran Teresa La iglesia entera Es Mientras no os Tragáis la muerte No daréis paz En cambio El que se ha Tragado la muerte Se vuelve Invencido El que se ha Tragado la muerte El que ya no Le tiene miedo A la muerte Porque cree En la resurrección El que ya no Le tiene miedo A la muerte Porque hay uno Que venció a la muerte El que ya no Le tiene miedo A la muerte Porque le hace caso A Cristo No tengáis miedo A los que matan Y ya no pueden Hacer más Yo a veces Creo que Jesús Tenía un ligero 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 Sentido del humor ¿Has oído esa frase? No tengáis miedo A los que matan Y ya no pueden Hacer más Cualquiera diría ¿Qué más van a hacer? Pero así dice Jesús No tengáis miedo No tengáis miedo A los que matan Y ya no pueden Hacer más ¿Y es que se puede Hacer más? Responde Jesús De Nazaret Sí Lo realmente grave Viene después Porque si solamente Te moriste No es grave Pero si te mueres Y te condenas Eso sí es grave A la muerte Esta muerte De que Ah que se murió Que se murió A esa muerte Jesús no le da Tanta importancia Jesús dice La niña no está muerta Está Dormida Que la gente Y de ahí viene La palabra cementerio Si sabes ¿No? Cementerio viene De Coimeterion Que literalmente En griego Quiere decir El lugar donde Se duerme O el lugar De los dormidos Entonces Jesús Al tema De que una persona Se muere Bueno Se murió Se murió Es Sí Pues me viste Cierta seriedad Pero está dormido Lo grave es La muerte Muerte Y la muerte Muerte Es la eterna A ese A ese Que puede arrojarte A la muerte Muerte A ese Si hay que temer Es decir Que para Jesús El remedio Del miedo Es el temor ¿Qué tal sonó? No sonó bien ¿No? El remedio Del miedo Es el temor El temor El temor De Dios El santo Temor De Dios El temor De ofenderle El temor De lastimar El amor Que me ha tenido Ese es El que me sana Del miedo Lo que dice Cristo es Saca todos Tus miedos Del árbol De la muerte Y pasalos Al árbol De la cruz Saca todos Tus miedos Miedo A que no me quieran Miedo A que me excluyan Miedo A que no me incluyan Miedo A que me recluyan Saca todos tus miedos Y ponlos Únicamente En el santo Temor de Dios Ten un solo miedo El miedo De traicionar El amor Un solo miedo Ten un solo miedo El miedo De no recibir O de no dejar pasar El viento Del espíritu La gracia Que te salva El bombeo profundo Ten un solo miedo Hechos capítulo 4 Terminamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con estos apóstoles Los apóstoles Tú sabes que eran Unos asustados Después de haberse Burlado de las mujeres Dios les hizo Comer sus palabras Es un texto Un poco feminista Pero que vamos a hacer Ellos se burlaban De las mujeres Después estaban ellos Todos Asustadicos Metidos en su cenáculo Puertas cerradas ¿Aquí qué va a pasar? Yo creo Que si vienen A por nosotros Le decimos Que el primero es Pedro Asustados Como pollos Con frío Pero llega El amor Llega El espíritu Llega El poder Del espíritu Y Cristo dice El único miedo Que tienes que tener Es el miedo De perder El amor Es el miedo De no recibir El amor Es el miedo De no dejar pasar El amor Porque tú sabes Que el que no deja Pasar el viento Tampoco lo recibe Cuando los apóstoles Recibieron el espíritu Santo Sucedió esto Trajeron a los apóstoles Hechos de los apóstoles Capítulo quinto Son los últimos Versículos Pero no digo números Trajeron al lugar A los apóstoles Después de azotados Les conminaron Que no hablasen En el nombre De Jesús Y los despidieron O sea te vamos A asustar Que te doy Otra paliza Ellos Que paso Ya habían recibido El espíritu Ellos se fueron Contentos De la presencia Del Sanedrín Porque habían sido Considerados Dignos de padecer Ahora dime Que haces tú Con gente así Son invencibles Y el evangelio En Aragón Será invencible Si logramos Gente así Y el evangelio En Zaragoza Será invencible Si conseguimos Gente así Gente que se haya Tragado la muerte Gente que haya Besado y abrazado La cruz Gente que conozca El poder del Espíritu Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Una oración De un minuto Se que estamos Un poco Pasados del tiempo Pero una oración De un minuto Señor escribe En nuestros corazones Señor escribe En nuestras almas Aquella palabra Que tú deseas Que no se vaya De nosotros Tú eres El único El único Que interesa Señor Tú eres Tú eres el único Importante No permitas Que se esfume De nuestros corazones La palabra Que tú quieres Escribir Hoy en nosotros No permitas Señor Que nos Desprendamos De esa palabra Bendito Sea Señor Bendito Por esa palabra Que tú estás Escribiendo Hoy en estos hermanos Y en estas hermanas Bendito Sea Señor Porque es grande Tu amor Porque es grande Tu gloria Bendito Tu Cristo Bendito A su cruz Bendita La resurrección Que nos ha Liberado De todo miedo Y el Espíritu Firme Que nos envía Evangelizar Amén Amén Amén